Autoridades del MinSA realizaron la inauguración en el Centro Nacional de Dermatología de Managua. Esta es la segunda etapa de construcción del Centro Nacional de Dermatología. Contamos con un auditorio, con todo equipado digitalmente para el aprendizaje de nuestros residentes y todos los estudiantes que por aquí rotan, los de la universidad y todo el personal de salud, enfermería, que tenga que tener aprendizaje constante. Es una forma de entrar en una nueva era porque contamos con tecnología de punta, por lo cual nuestros estudiantes y los mismos médicos podrán dar clases virtuales a otras unidades de salud y también tener comunicación digital actualizada de todos los elementos científicos necesarios para nuestra especialidad en este caso dermatología. El área de lavandería contamos con una zona donde está la lavandería y está una zona donde se guarda la ropa y una área donde se despacha lo limpio y otra área donde se despacha lo que viene de los diferentes servicios que viene contaminado. Entonces, así nosotros garantizamos que toda la ropería, todo lo que se ocupa en los quirófanos y en todas las salas, sobre todo procedimientos que nosotros hacemos, muchos procedimientos dermatológicos, tengan estéril todas sus sábanas y todo lo que ocupan para la cirugía y los procedimientos dermatológicos. Porque esto es muy importante para una atención con calidad, que se le brinde seguridad al paciente en todos los procesos que se realicen, en la cirugía y los procedimientos que aquí se hacen. Superior, ya que tenemos estudiantes del área de pregrado de Lunán Managua y nuestros residentes que pasan tres años realizando la residencia para llegar a ser especialistas dermatólogos. Es una área muy importante, como les digo, porque tenemos las condiciones adecuadas para poder recibir nuestras charlas, seminarios, todo lo que es de educación continua y la tenemos en condiciones adecuadas, con climatización, como decía la doctora, con tecnología avanzada y en la que nosotros podemos responder de manera académica con este logro. Para Noticias 12, Gloria Campos.